Problemas que representan moverse en el microcentro de la ciudad. Los automovilistas sepan que si vienen por Maipú cuando se encuentren con Rioja tendrán que sí o sí doblar. Ahora en Rosario hay solo dos opciones. O dejamos las cosas como están, o damos vuelta a la página, miramos al futuro y cambiamos el miedo por esperanza. Votá para cambiar. Votá sin miedo. Juan Monteverde Intendente. Juntos avancemos.